¿Qué es la intensidad de los entrenamientos? La gente que no participó quiere entrar y eso es lo que yo busco. Al final queremos que la gente se vacíe en el día a día, eso nos va a dar calidad de entrenamiento, va a subir mucho la exigencia y cuando la mentalidad y la predisposición de los jugadores es esa, pues al final vamos a ser un equipo de garantías y luego me tocará decir a mí quiénes son los que participan. Pero eso es lo que busco, nuestra exigencia diaria va a ser máxima y a eso les voy a llevar. Prefiero que sea así. Yo siempre lo he dicho, creo mucho en el entrenamiento, creo que en los entrenos se puede perfilar el camino que quieres para la competición. Y en ese aspecto estoy muy contento, la verdad. No, no tiene nada que ver. La pretemporada, sabemos por experiencia que los equipos que han hecho una gran pretemporada pueden empezar mal, los que han generado un montón de dudas pueden empezar bien. Bueno, es verdad que es una referencia porque al final muchos de los jugadores van a coincidir, pero bueno, digamos que hemos analizado más en profundidad el partido del Carranza que el partido que jugamos contra ellos. Sabiendo que también se pueden sacar algunas conclusiones, pero no tiene nada que ver. Cuando es un partido de preparación se piensa más en otras cosas, en el tema de reparto de cargas, de ir cogiendo mecanismos de equipo, pero la verdad es que la competición al final te transforma y así va a ser. Sabemos que los dos equipos vamos a saber muy bien lo que nos estamos jugando y no creo que se parezca el partido de Marbella al del domingo. Bueno, es un equipo que en principio su idea inicial es llevar a la iniciativa. Es verdad que el partido del Carranza no se les vio muy cómodos, principalmente porque el Cádiz es un equipo que te exige mucho, es un equipo muy intenso y que te ahoga en la mayoría del partido. Pero bueno, sabemos que esa es su idea. Nosotros vamos a intentar hacer un partido muy serio desde el principio, corregir errores del partido del Nastic, especialmente ese primer tiempo, e intentar acercarnos más a lo que el equipo dio en esa segunda parte. Las sensaciones en general, especialmente del primer tiempo, no terminaron de ser buenas, pero también es una realidad que el Tenerife en ese partido generó más y mejores ocasiones que el rival y eso también es un punto a favor nuestro. Sabemos la pegada que tenemos, pero tenemos que ser exigentes en las cosas que no hicimos bien y estamos corrigiendo esas cosas más que nada para que lo que hacemos arriba en situaciones de campo rival nos cunda más. Y por ahí vamos a seguir trabajando, pero bueno, veo que la gente está muy mentalizada, está muy enchufada y de momento la semana va bien. Intentaremos que los entrenamientos tanto de Málaga como de Almería sigan en ese nivel de exigencia y de intensidad para que el partido de Almería se acerque a ese segundo tiempo de Tarragona. Bueno, pues al igual que el resto, que todo el mundo esté atento y esté preparado para jugar, sabemos que la exigencia es máxima en todas las demarcaciones, es verdad que el otro día no vino convocado, esta vez entra en la lista y él al igual que el resto les vamos a exigir lo máximo, porque esta categoría así te lo exige y en este aspecto él es uno más y veremos si tiene posibilidad de jugar o no. Esperemos que no, porque al final es verdad que ese primer tiempo prácticamente todas las cosas que pasaron fueron por nuestra culpa, las negativas y las positivas y lo que tenemos que intentar es minimizar esos errores o esas faltas de concentración para que luego no repercuta en el resto del partido. Pero es verdad que aún siendo malo el primer tiempo, si acumulas un poco el partido en global, también es verdad que fuimos capaces de generar muchas situaciones en un partido complicado, bastante claras y eso nos tiene que dar ese punto de confianza para seguir teniendo esa pegada. Pero es indudable que tenemos que corregir otras cosas, pero bueno, aún sin ser un partido muy fluido en cuanto a nuestro juego, aún sin ser un partido que nos ha dado muy buenas sensaciones, bueno, cuando un equipo fuera de casa hace tantas y tan claras, también tenemos que reforzar eso, ¿no? O sea, no solo invertir tiempo en corregir esas cosas, que evidentemente lo estamos haciendo, pero sin olvidarnos de que esa pegada que tenemos no la podemos perder porque vamos a conseguir ser un equipo más respetado y eso también nos va a dar seguridad a nosotros, incluso y sobre todo en esos partidos de fuera de casa, que sabemos el hándicap que tiene este equipo y su rendimiento como visitante siempre ha estado un poco por debajo de cuando jugamos aquí en el estadio. Puede ser, es una posibilidad, pero bueno, todavía queda semana, todavía quedan dos sesiones y bueno, veremos. Es verdad que bueno, sabemos que el tema de José es un jugador de mucho nivel, que está destinado a marcar diferencias, pero lo hablamos el otro día después del partido, que bueno, también es verdad que ha empezado más tarde, bueno, vino un poco por debajo del nivel del resto de sus compañeros y por eso decidimos sacarle de refresco y bueno, es una de las opciones que pueda jugar él, pueda jugar Nano, pueda jugar los dos, pero bueno, en ese aspecto yo lo que quiero es una exigencia máxima, ellos me conocen, saben que creo mucho en el día a día, que les voy a apretar, pero bueno, esa sensación que me da que la gente se vacía en el día a día, como me comentaba antes, la gente que en ese primer partido jugó de inicio quiere mantener su puesto, la gente que salió de refresco quiere jugar de inicio y la gente que no participó quiere meter la cabeza ahí y eso es lo que a mí me transmite mucho y es lo que quiero, ¿no? Luego, pues bueno, evidentemente, pues soy yo el que tomo las decisiones, pero prefiero que el grupo me lo ponga complicado, eso es señal de que la gente está alerta, está enchufada, está puesta y eso nos va a permitir ser mejores, seguro, no tengo ninguna duda. No, es verdad que cuando te generas situaciones de peligro todos tendemos un poco a mirar o a poner el foco en la defensa, pero yo creo que fue algo generalizado, de hecho cuando ajustamos algunas cosas el equipo generó mucho más que el rival y defensivamente estuvimos mejor, ¿no? No creo que fuera un problema de la línea defensiva, sí creo que fue un problema de mentalidad defensiva del colectivo, ¿no? Después corregimos en el segundo tiempo y, bueno, evidentemente incomodamos mucho al rival y, bueno, hay veces que necesitas dominar la situación mediante tener el balón, pero lo que a mí realmente me preocupa y es lo que verdaderamente le da importancia es generar más y mejores ocasiones que el rival y eso en Tarragona lo hicimos. Tenemos que mejorar en muchas cosas, en esas también, pero, bueno, nuestra forma de defender ese tipo de situaciones, bueno, la temporada pasada en los 17 partidos que estuve yo no sufrimos en absoluto. Bueno, seguiremos confiando en eso, evidentemente ajustando cosas, pero yo creo que, bueno, el otro día encajamos un gol así, pero, bueno, es verdad que yo creo que mucha culpa fue también por las ejecuciones del rival, que a balón parado sabemos que es un rival que, sobre todo, tiene muy buenos lanzadores y, bueno, tenemos que insistir, tenemos que ajustar eso, pero tampoco nos tenemos que volver locos porque esa forma de defender, pues hasta ahora nos dio mucho y vamos a seguir confiando en eso. Sí, puede ser, al final, bueno, también es una semana típica porque mañana ya marchamos y, bueno, eso digamos que te condiciona un poco, pero, bueno, esperemos que ellos, pues estos días que se van a quedar aquí, aumenten la carga, aumenten la intensidad, pues, bueno, pues estamos muy bien coordinados con Michael para que a ver si el lunes a la vuelta que entrenaremos, a ver si pueden, pues, meterse un poco a la dinámica del grupo ya desde la máxima exigencia para, bueno, pues, para poder contar con ellos para el día del deporte, ¿no? Bueno, se van a quedar aquí, pero se van a quedar, pues, pues, bueno, a acumular carga, a ver realmente cuánto ha sido la mejora y, bueno, en ese aspecto confiamos de que de aquí al lunes, pues, bueno, sigan un poco esa evolución, las sensaciones son mejores. Es verdad que a día de hoy parece que yo hago un poquito mejor, pero, bueno, esperemos poder contar desde el lunes ya con los dos. Es normal, ¿no? Al final, cuando un jugador, pues, no juega lo que, pues, bueno, lo que uno quiere, pues, es normal, ¿no? Al final, pues, bueno, lo mismo de cuando, cuando, pues, uno participa, otros hay que están esperando la oportunidad o están un poco en esa situación, pero, bueno, yo, pues, lo encajo con normalidad, ¿no? Es normal, simplemente, pues, bueno, pues ya hablé con él, desearle lo mejor, creo que, bueno, en ese aspecto no tengo absolutamente nada que reprocharle y, bueno, y desearle suerte, ¿no? Evidentemente espero que el domingo no esté fino porque yo quiero ganar el partido, pero a partir de ahí, pues, desearle lo mejor. Creo que su comportamiento, pues, en el tiempo que yo he estado con él ha sido impecable y, bueno, desearle lo mejor y ojalá que tenga suerte, ¿no? Bueno, parece que así va a ser, ¿no? Todavía, pues, quedan, creo que algunos flecos o algunos papeleos, pero, bueno, yo creo que es bueno para que, bueno, que él pueda demostrar su verdadero nivel. Bueno, creo que también es bueno para el club el hecho de que pueda acumular minutos y, quién sabe, ¿no? Si en un futuro puede ser portero del Tenerife. Yo considero también, al final, que puede ser bueno el hecho de que él demuestre su verdadero nivel. Bueno, aquí lo iba a tener más complicado y a la temporada pasada participó poco y, bueno, yo creo que es bueno para todas las partes y ojalá que, bueno, que él pueda rendir, pueda acumular minutos y, bueno, y pensando también en el futuro del club, en el futuro del Tenerife y, bueno, y veremos y también, evidentemente, pues, desearle suerte y ojalá que lo pueda hacer bien. Bueno, la fluidez, pues, es muy buena. Bueno, seguimos hablando mucho y, bueno, en principio, pues, bueno, tampoco se descarta nada porque todavía queda tiempo, pero, bueno, yo he dicho que, que al final, pues, estoy contento con la plantilla que hay. Ahora me toca a mí exprimirla al máximo, intentar hacer un, de este grupo de jugadores, hacer un buen equipo, un equipo competitivo y, bueno, veremos, ¿no? Estaremos atentos a lo que pueda, lo que nos pueda dar el mercado, pero, bueno, tampoco nos vamos a ver locos y, bueno, y si la plantilla, pues, la semana que viene sigue siendo esta. Yo estoy contento, es el nivel que hay y ahora, pues, bueno, nos toca a nosotros exprimir a los jugadores para que, bueno, el Tenerife sea cada vez mejor y en eso vamos a invertir el tiempo, ¿no? No descartamos nada, pero, bueno, tampoco creo que hay que precipitarse. Pues, bueno, en principio, pues, tenemos una plantilla bastante equilibrada, tenemos, pues, las diferentes demarcaciones. En todas las líneas tenemos jugadores, pues, bueno, que nos equilibran ese equipo. Dentro de cada demarcación hay jugadores con características diferentes que nos pueden permitir, pues, bueno, cambiar algunas cosas en el transcurso de cada partido y, bueno, y en ese aspecto, pues, intentar sacar el máximo provecho, ¿no? Bueno, bueno, veremos a ver lo que, lo que, las opciones que hay, pero, ya te digo, hay que estar atentos porque todavía quedan días, ¿eh? Pero, pero, bueno, de momento exprimir a los jugadores para, bueno, para hacer un buen partido en Almería y, bueno, por mi parte, pues, bueno, no me quiero tampoco desviar porque tenemos un partido, pues, muy exigente, muy intenso. Sabemos que vamos a tener que hacer un buen partido y, bueno, yo lo que he comentado antes, espero que el Tenerife se parezca bastante más al del segundo tiempo del otro día que al del primer tiempo, ¿no? Bueno, eso es evidente. No, tampoco me quiero desgastar en esas cosas, ¿no? Espero que no, espero que no. Pero, bueno, nunca sé lo que puede pasar. Ya te digo, al final, cuando, cuando estás en periodo de mercado de fichajes, pues, tienes que estar atento, tienes que estar alerta a cualquier movimiento, pero, pero, bueno, no, no me planteo ninguna salida. O sea, en ese aspecto no, no me gustaría que hubiera ninguna, ninguna novedad, vamos. Sí, a ver, yo lo que, lo que estoy viendo es que, que, bueno, que el nivel de la categoría ha subido. No solo por prestigio de los clubes, que también, al final, claro, han descendido el Deportivo, el Málaga y el Las Palmas, que son, pues, tres clubes muy importantes, con mucho potencial y, encima, pues, equipos que han subido, como la Mallorca, como el Elche, pues, en teoría son, son clubes, como mínimo, para, para sentarse en la categoría, ¿no? Y eso nos va, nos va a exigir, nos va a obligar a estar en nuestra mejor versión, no solo a nosotros, sino a, a todo el equipo. Pero, lo comenté desde el principio, eso es una dificultad, porque el nivel de la categoría ha subido, pero también, pues, bueno, en cuanto a los mensajes de, que, que he venido dando yo desde el principio, pues, voy a tener que invertir menos tiempo, porque, porque, bueno, vamos a saber todos que, que el nivel de la categoría ha subido, la exigencia de cada partido, y lo vamos a ver entre, entre todos, que, que no va a permitir ni la más mínima relajación, y, bueno, y en ese aspecto, pues, pues, bueno, pues, voy a, voy a tener que, que mandar, pues, menos mensajes de, del partido a partido, de, de, de apretar, de ajustarnos, porque, porque aquí no se puede relajar nadie, ni, ni, ni los que han subido, ni los que han descendido, sabemos que, 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 bueno, de los 22 equipos de, de la categoría, 19 hemos estado en, en primera división, de los cuales 9 hemos jugado competición europea, y aquí, eh, todo el mundo tiene que apretar, y nosotros, evidentemente, eh, también, eh, no nos podemos creer mejor que nadie, porque, si no, vamos a tener problemas, pero también, no nos podemos creer peor que nadie, y vamos a competir cada partido, bien en casa, bien fuera, independientemente del rival, del estadio, y en ese aspecto, eh, pues, eh, no tengo ninguna duda que así va a ser, ¿no? Y, y, y hay que, hay que, hay que pelear, hay que trabajar, eh, con toda la humildad, para ser cada vez mejores, pero también con toda la ambición, porque no nos podemos, por muy bien que vayan las cosas, no, no nos podemos conformar con nada, y, y tenemos que, que seguir, eh, eh, intentar ser cada día mejores, y en ese aspecto, pues, eh, yo y todo mi, mi cuerpo técnico vamos a estar encima cada día, todos los entrenamientos. Gracias.